Hola, vamos a dar una breve introducción al peritaje informático. Abrimos con una frase de Euclides que nos dice lo que es afirmado sin prueba puede ser negado sin prueba. Bueno, pues una de las pruebas que se aceptan en los juicios es la prueba pericial y es una prueba que nosotros vamos a construir. Los objetivos de este polimedia van a ser tres. Vamos a definir qué es un perito, un dictamen, relacionar algunos hitos de su historia y diferenciar entre un arbitraje y una pericial realizada para un juzgado. Para ello nos apoyaremos en la siguiente lista de contenidos. Hablaremos qué es un perito, daremos un poco su historia, definiciones y nos centraremos en el tipo de trabajo que hace, en concreto, tanto en arbitrajes como en juzgados. Bueno, pues algo de historia. Siempre ha hecho falta, desde el principio de la historia de la humanidad, alguien que sepa de algo. En principio, cuando tenemos la tribu, donde los sabios de la tribu son los ancianos, ellos son los que determinan. Pero claro, las tribus evolucionan, pasan a pueblos, pasan a aldeas, pasan a ciudades, la sociedad se hace cada vez más compleja, las técnicas se hacen más complejas y hace falta que alguien vaya sabiendo de algún concreto y vaya pudiendo ser el especialista. Pues del siglo VI al siglo XIX es cuando, dentro de la actividad judicial, esto empieza a despertar. En el siglo VI aparece la medicina legal. Empiezan a darse cuenta de que, uy, esta persona, este no ha muerto porque sí, no ha muerto porque lo han dicho los dioses, no ha muerto por azar, ha muerto porque alguien le ha asesinado. Vamos a determinar, gracias a la medicina, quién ha sido el asesino. De forma regular en tribunales, sin embargo, hasta el siglo XVI no lo vemos y en concreto desde España, desde Mallorca, donde aparece mayor impulso con la toxicología, con el estudio de los venenos, con el doctor Orfila en el siglo XIX. Podéis pensar, esto es casi antes de ayer. Sí, efectivamente, la ciencia pericial, en prácticamente todas sus ramas, a pesar de tener una larga tradición, empieza a coger coherencia científica de forma muy reciente. La huella digital es del año 1890. La balística, esto que estamos acostumbrados de ver en series de televisión, en películas, esta bala ha sido disparada por esta pistola, eso es de la década de los veinte. Quizá, esto que estamos viendo en películas, en series de televisión, habéis visto CSI, NCIS y cosas similares, os puede dar la imagen que todo esto que veis en las películas es irreal. Bueno, efectivamente, hay muchas cosas, evidentemente, intoxicadas por lo que es el consumo del más media. Pero yo aquí os formularía una pequeña pregunta. Y diría, coged cualquiera de estas series, coged cualquiera de estos capítulos donde aparece un perito informático, que lo reconoceréis por su trabajo, y empezar a apuntar qué cosas de las que está haciendo son reales, son irreales, qué cosas haríais vosotros, de qué manera atacaríais ese problema técnicamente. ¿Tipo de trabajo del perito? Bueno, pues, tenemos que tener en cuenta que la informática ante un juzgado, pues, ante un caso que sea un juzgado, puede ser visto como fino, como medio. Hemos atacado la informática, o hemos usado la informática como medio de ataque. Eso podría ser un enfoque. Un enfoque que nos queda bastante corto. Entonces pasamos a otro que es según el ámbito de trabajo. Básicamente tenemos tres ámbitos. El ámbito militar, el ámbito empresarial y el ámbito judicial. El ámbito militar, pues, sería el que ceña el ciberterrorismo y ese, pues, lo dejamos un poco de lado porque para ello, pues, hay sus propios profesionales. Si buscáis lo que es el esquema nacional de seguridad, veréis como, pues, hay gente en plantilla que hace estos papeles. Por eso nos ceñimos al ámbito judicial y al ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, generalmente hablamos de arbitrajes, que es algo que definiremos a continuación. Arbitrajes que pueden ser formales o informales. Y el ámbito judicial, de los periciales, que es lo más típico y es lo que va a focalizar esta idea de hoy. En cuanto a los arbitrajes, pues, un arbitraje es definición formal. Según el artículo primero de la ley de arbitraje de 5 y 100 del 88, es una institución en que las personas físicas o jurídicas pueden someter previo convenio a la decisión de uno o varios árbitros en las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir en materia de su libre disposición conforme a derecho. En Román Paladino, Tienes un problema, quieres ir al tribunal, que esto tengas banque los ganes. Un tribunal siempre es algo costoso, más vale que lo arreglemos fuera de los tribunales. Esto es la solución que se permite en un arbitraje. ¿Significa renunciar a lo bueno que tiene un tribunal, como poder usar una prueba pericial? No. Y de hecho, aquí encajamos nosotros. Pero no todo es posible meterle un arbitraje. Cosas que quedarían excluidas. Pues aquello donde ya ha habido un juicio. Si ya ha habido un juicio, aunque nosotros lleguemos a un acuerdo, da igual, ya ha habido un juicio. Por otra parte, hay materias inseparadamente unidas a otras donde no podemos tener poder de disposición. Es decir, yo puedo firmar un contrato con alguien donde ese alguien se declara que es esclavo o esclava mío. Muy bien. Pero, aunque intente llegar a un arbitraje, da igual, porque hay una ley superior que dice es que en España no pueden haber esclavos. Esto no puede haber un arbitrio ahí por medio. Por otra parte, hay cuestiones que con arreglar las leyes deba intervenir el ministerio fiscal. Eso significa, pues volvemos a lo de antes, ahí ya está la justicia en marcha, los arbitrajes se huelgan. ¿Y por qué puede intervenir? Pues entre otras cosas, porque el ministerio fiscal debe ejercer la tutela de aquellos que no pueden tener representación propia. Por ejemplo, un discapacitado con síndrome de Down. Yo no puedo arbitrar cuando una de las partes tiene síndrome de Down. Debe haber alguien que esté defendiendo sus funciones. Y por otra parte, tenemos las cuestiones laborales, porque eso se dirime en los tribunales de lo social. Bien. En cuanto a los arbitrajes, básicamente podemos hablar de dos tipos, los formales y los informales. Los informales, se olvida de la ley de arbitraje, y es prácticamente pues una reunión amistosa, donde, bueno, pues pactas algo. Los formales son los que sí que están de acuerdo a la ley de arbitraje, y ahí los volvemos a distinguir entre de equidad y de derecho. En arbitraje de equidad, es como si hiciéramos un juicio de mentira, donde el juez fuera un abogado. Un abogado que estamos de acuerdo en las dos partes, en que nos puede venir bien a los dos, que es una persona justa, y el ejerce de abogado. En el de equidad, pues los árbitros no tienen por qué ser abogados, pero resuelven según su leer, saber y entender. Y son ellos los que dicen quién tiene la razón y quién no tiene la razón. En todo caso, las ventajas son obvias. Es mucho más rápido, no sale a la prensa, y se ejecuta sí o sí, es decir, porque estoy de acuerdo en los dos. Para ellos es necesario que en los contratos mercantiles pues aparezca una cláusula arbitral, donde se indique que en caso de duda, pues antes que a los tribunales, iremos a revisión arbitral. Bien, en cuanto a la actuación judicial de un perito informático, podemos estar por vía civil, mercantil o laboral. En principio, nos tiene que nombrar un juez a propuesta del propio tribunal a una de las partes. ¿Para qué se nos propone? Bueno, entre otras cosas, nuestro nombre debe de quedar claro para que podamos ser recusados. Aquí viene la pregunta, buscad qué significa recusar. Es muy fácil, lo tenéis en el adicional de la Real Academia y seguramente lo tenéis muy fresco después de todas las noticias judiciales a las que estáis siendo bombardeados por los medios de comunicación. ¿Causas en que uno puede ser recusado? Parentesco próximo, haber colaborado con una de las partes, ser enemigo manifiesto de una de las partes. Por otra parte, no solamente se nos puede recusar a nosotros, sino que un perito debe aceptar o rechazar específicamente un peritaje si no quiere hacerlo. ¿Por qué no puede querer hacerlo? Porque ve que no llega, porque está por encima de su conocimiento. Si a mí me piden que analice pues el contenido de un GPS, pues yo nunca he abierto un GPS, no podría hacerlo, tendría que rechazar, decir no, es que esto se me escapa desde el nivel de conocimiento. De todas formas, si no hay una cuestión dura para rechazarlo, el perito debe aceptarlo pues para evitar mayores retrasos al proceso judicial que ya tenemos en España. Cerramos con las conclusiones que son dos. Una, obvia, el ámbito de trabajo de un perito informático es muy amplio. La informática está en todas partes, luego las periciales informáticas estarán en todas partes y por otra parte, el perito informático puede desarrollar su trabajo para su uso en juicios o también para fuera de ellos. Recordemos los arbitrajes. Muchas gracias por vuestra atención.